Hola, hola, hola hermosa, bienvenida al salón de belleza de duquesa ASMR Tienes cita para hoy ¿Para qué sacaste cita? Vas a hacerte un capín de uñas Perfecto, pasa por acá Perfecto, siéntate Tienes más o menos idea de que te quieras hacer ¿Quieres que te dé el catálogo de pintura que tengo? ¿Tienes una imagen? Bien, entonces pásame la imagen a mi celular ¿Qué quieres? Y yo te la hago Tú tienes mi número, es el mismo con el que agendaste la cita Ok, ahí ya me llegó Bien, ay lo tuyo es bien navideño Bien, bueno Tienes unos tonos en... Tienes unos tonos en rojo, blanco y dorado Que es parecido a lo que yo tengo acá Bien Bueno Yo tengo una manera particular de pintar las uñas Que es con saliva Pero muy tranquila que va a quedar estupendo Dale, no te preocupes Bueno ¿Cómo quieres las uñas? ¿Redondas o cuadradas? ¿Cómo las mías? ¿Cuadradas? Bien Voy a fabricar la lima Bien, la tengo acá Voy a limar de una uña La otra La otra La otra La otra La otra Y la gordita Voy a dártelas muy cuadraditas Y además Te voy a limar la uñita Muy, 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 muy poquito Tranquila Que no se te van a partir ni nada Van a crecer muy bien Es para que tome mejor el ácido Sí, para que se quede más tiempo Y te dure más la pintura Bien Por la otra La otra La otra La otra Eso que suena es el aire acondicionado Espero no te molestes Estamos a 35 grados Hoy, ¿a qué? Bien Bien Sí, te voy a traer más la servilleta Bien, bien, bien Ok Voy a pasarte el ácido Tranquilo, sos de acá Y es muy bien Voy a fabricarlo Acá está Ahora voy a practicarte En una mano Y ahora dame la otra mano Por favor Está perfecto Que no te quieras aplicar Una postiza Se suave y se debilita La uña A mi parecer Así que Bueno Fíjate Abajo Tienes una cabina LED Yo cuando te pido una mano Me vas a dar la mano Después que yo te la termine de pintar Metes esa mano En la cabina Y me das la otra Cuando yo termine esa otra mano Y te pida Que cambies Sacas la mano Que tenía en la cabina Me la das Y guardas la otra Perfecto Bueno Así que No, no No creo que puedas mandar mensajes Porque vas a tener Las dos manos ocupadas Bien Vamos a comenzar Con una mano Y te voy a echar La base Para que te agarre bien La pintura Sí Esto necesita Una base Es transparente Ok Voy a Este me lo voy a fabricar Lo voy a fabricar Bien Bien Ahora sí Voy a practicarte Con una mano Bien Esta mano Métela en la cabina Por favor Dame la otra Ok Ahora Guarda esta mano Y dame La otra Bien Vamos a Aplicarte Primero El doradito Voy a fabricar El dorado Este es el mono Un poquito más Porque tiene brillitos Dame tu uña Del medio Bueno Tu mano Ok Voy a fabricar El color El color Blanco Amor Venga Me har fabricar Me har fabricar El color lojo Un dedo El otro Dale, guarda esa mano Y dame la otra Si, cuando te digo que la guardas Es dentro de la cabina Así se seca, bien Dame la otra, ok Ya tenemos los colores fabricados Así que, el dorado Ok, ahora el blanco Las otras dos uñas Bien, ahora el rojo Bien, cambia de mano Vamos a echarte una segunda cabra Ok Dorado Oramos con el blanco Oramos con el rojo Bien, cambia de mano Dorado Blanco Blanco Rojo Bien Cambia de mano nuevamente Ahora te voy a hacer los detallitos Si ya tengo el color dorado que fabricamos Voy a fabricar eso Un pincel delgadito Para hacerte la figurita Bien Acá está Vamos a hacerte un dibujito Un dedito Una estrellita Dos estrellitas Tres estrellitas Ahora en el otro Una estrellita Dos estrellitas Tres estrellitas La de ñapa Bien Pásame la otra mano O sea, sí Cambia de mano Entonces una Esta Una estrellita Dos estrellitas Tres estrellitas El otro Una estrellita Dos estrellitas Tres estrellitas Bien Bien Esta Súper 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 Linda Dale Guarda esa mano Dame la otra Y voy a Sillártelo con el top Voy a aplicarte el top Un dedo Dos dedos Tres dedos Cuatro dedos Cuarto dedo Cuarto dedo Quinto dedo Quinto dedo Quinto dedo Cambia Ok Un dedo Segundo dedo Tercer dedo Cuarto dedo Quinto dedo Quinto dedo Quinto dedo Bien Ya Esta es la última vez que me trae esta mano Yo la otra vez libre Puedes mandar tu mensaje Vamos a esperar un minutito Voy a mandarle un mensaje Al que me trae la comida Ahora el mediodía No sé Es que es súper impuntual Yo tengo esto por cita Entonces a veces me llega la comida Y está la cliente acá Y de modo que yo me ponga a comer Mientras estoy haciendo unas uñas ¿No? Que falta el amor Bien ¿Cuánto hice ahí? Pasó un minuto Perfecto Bueno Ahora te voy a echar una cremita linda Para manos Ok Fabrico la crema No hay que Fabrico cada crema con cada cliente Para que esté bien freca Bien 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 Ahora Te voy a aplicar Arrima de una mano Y ahora En la otra Mira Estás perfecto Esto te tiene que durar Aproximadamente Unos Veinte días Pero tienes garantía de cinco días Si en cinco días se te dañan O sea Tienes que mantenerla con cuidado Para que te duren lo máximo posible Debes cuidarlas Pero tienes garantía de cinco días Si en cinco días se te estropean Vienes conmigo Que yo te lo arreglo gratis Bueno Esto como te dije Te va a costar unos Doce dólares Si 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 Haces tu transferencia Claro Ya tienes mi CB1 Y eso Lo haces ahí mismo Bien Ah si Ahí ya me llegó Tu transferencia Muchas gracias Espero verte la próxima vez Que veremos Que te hago La próxima vez Si Dale Bueno 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 Corazones Espero te haya gustado Este pequeño roleplay Se me ocurrió Porque sabes que Realmente me hizo las uñas Y quise hacer Más o menos Como fue mi Misación Antes de pedirme Quiero mandarle Un saludo A Julieta Julieta Y un saludo Y un feliz cumpleaños Muy especial Para Perla Rodríguez Ver la rodilla Que me estuve insistiendo Que le deseara Feliz cumpleaños En este video Del día 13 de diciembre Y está cumpliendo Los 26 años Espero que la estés pasando Increíble Que la termines de pasar Fenomenal Que te regalen Muchas cosas Que La pases sobre todo Con tus seres amados Y bueno Nada Que vengan muchos años más Un abrazo enorme Y gracias a ti Por llegar al final Chao